Backaround Continuous Backaround Continuous Te voy a enseñar simplemente en Index y luego ya lo aplicas para los demás dedos Bien, sabiendo Backaround lo que vas a intentar hacer es bajar el dedo aquí un poco al hacerlo para luego subirlo otra vez ¿Cuándo tengo que subirlo? Cuando el mod deja de estar encima del dedo aquí puedes subirlo cosa de que luego puedas meter otro bien y no solamente subir el dedo sino que también girar un poco la mano bien, sería algo así ¿Si? subes el dedo y giras un poco la mano esto es básicamente para que el mod en vez de quedarte aquí lo reacomodes y te queda algo así bien esa es la diferencia entonces giramos la mano y subimos un poquito el dedo entonces la idea es que vayas haciendo así bien eso ya luego lo aplicas para los otros dedos va a ser difícil sobre todo el el anular y el meñique pero eso mucha práctica adiós y 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